El sobrino del expresidente Pedro Castillo Terrones, Fray Vázquez Castillo, se entregó a la justicia este lunes en la región de Puno. Llegó a la ciudad de Lima alrededor de las 10 de la mañana a la pista de aterrizaje de la dirección de aviación comercial. En Marrocado, con una casaca azul y una mascarilla, Fray Vázquez descendió del avión de la Policía Nacional del Perú. Llegó junto al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder liderado por la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado. Se dio a conocer que este trabajo se logró gracias a las negociaciones del equipo fiscal y Fray Vázquez. Hasta ahora se conoció que su defensa no habría participado. En medio de su entrega, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, no dio detalles ya que aún están en proceso. Hemos traído en un vuelo hecho con nuestra aeronave de la Policía Aérea, el traslado ya de la persona en condición de detenida va a ser trasladado a las instalaciones de la DIBIAC con la participación del Ministerio Público. Y espero que en horas de la noche, posiblemente mañana, ya en la presentación formal daremos todas las respuestas a los interrogantes que ustedes puedan tener sobre este caso. Fray Vázquez Castillo tiene vigente una prisión preventiva de 24 meses. A él se les indica por los presuntos delitos de concusión, tráfico de influencias en el caso Puente Tarata dentro del Ministerio de Vivienda y Construcción.